Sí, siempre que te pregunto, que como, cuando y donde, tú siempre me respondes, quizás, 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 ya si pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Suscríbete al canal! Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Bueno, ya son las 4.45pm del martes 5 de julio de 2022. Y, este, ¿qué más les puedo decir? Es un muy buen día.